En medio de un atraco resultó herido con arma traumática el joven de 21 años Joel Pineda, quien se dedica al oficio de mariachi. Según cuenta, el afectado llegaba a su casa en compañía de su hermano cuando fueron interceptados por dos sujetos que intentaron hurtarle sus pertenencias y al oponerse, los delincuentes le propinaron los disparos que le impactaron en su pierna derecha y en la espalda. Por fortuna, el afectado se encuentra fuera de peligro. Cuando llegaba junto a su hermano a su residencia, el joven mariachi Joel Pineda, de 21 años, fue abordado por un par de delincuentes en el barrio primero de mayo de Valledupar para despojarlos de sus pertenencias, situación a la que intentaron huir y el artista fue alcanzado por dos disparos con un arma traumática. Él hace parte de una agrupación de mariachis de la ciudad y recibió un impacto de bala en su pierna derecha y otro en la espalda. El hecho sucedió exactamente en la calle 22, número 18 E04 del barrio primero de mayo. Salimos corriendo para evitar que nos atracaran y fue ahí donde el delincuente nos disparó y expresó a la víctima que se recupera en la clínica Santa Isabel donde fue estabilizado y se encuentra fuera de peligro. Agregó que los delincuentes llegaron en una moto y tenían acento venezolano. Sin embargo, no lograron identificar su rostro. Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia En renuncia Cinta Para eso En�än Y Trabajo 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 En Le